Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional de Huancabelica, inauguran institución educativa José Carlos Mariátegui. El centro poblado de Cazapata, distrito de Yauli, provincia de Huancabelica, recibió el mejor regalo en su 39 aniversario de creación política con la entrega e inauguración de la infraestructura de la institución educativa número 36303, José Carlos Mariátegui. Esta obra demandó una inversión de 4.069.522 soles. Beneficia de manera directa a más de 260 estudiantes. La construcción del nuevo plantel, de acuerdo a lo planteado en el expediente, tuvo un plazo de 180 días calendario, tiempo tras el cual la institución José Carlos Mariátegui del Centro Poblado de Cazapata, cuenta con una moderna infraestructura educativa acorde a las necesidades de la educación actual. La empresa contratista General Scornalina, fue la encargada de hacer realidad la obra educativa que fue esperada por mucho tiempo por la población de Yauli. Puesto que no solo beneficiará a los estudiantes de la localidad, sino también a familias de comunidades cercanas a Cazapata. El proyecto comprende un primer nivel con salas de usos múltiples, cafetería y comedor, cocina y despensa. En el segundo nivel una sala de cómputo y sala de recursos educativos, los que comprenden el módulo I, mientras que en el módulo II, está compuesto por aulas pedagógicas, en tanto en el módulo III será destinado para los servicios higiénicos y vestidores. El proyecto también involucra áreas verdes, veredas, rampas, graderías, entre otros que servirán para la circulación de la población estudiantil. También cerco perimétrico, construcción del área cívica e implementación general de la infraestructura. Gobierno Regional de Puno Construcción del Puente San Antón Se viene ejecutando la construcción del Puente San Antón, cuyo proyecto lleva el nombre de Recuperación del Servicio del Puente Carrosable sobre el Río Ramis del Distrito de San Antón, provincia de Asángaro. Tiene como objetivo principal mejorar los accesos y conectar diversas localidades. El puente, con una longitud de 25 metros luz, desempeñará un papel crucial al conectar diversas localidades del Distrito de San Antón, en la provincia de Asángaro. El proyecto ha sido diseñado con el propósito de fortalecer la infraestructura vial de la región, mejorar la calidad de vida de los residentes y fomentar el desarrollo económico en el área. La ejecución de este proyecto permitirá facilitar el transporte de personas y mercancías, además de brindar un acceso más cómodo y seguro a los servicios básicos, como atención médica y educación, para las comunidades locales. Además, se espera que esta iniciativa promueva el turismo en la región, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de los hermosos paisajes naturales y culturales que ofrece San Antón y sus alrededores. Es un puente carrozal de 48 toneladas de capacidad. Total, el puente tiene 52 metros de luz. Como usted ha visto, eso todavía permanece encofrado, tiene que estar encofrado hasta que cumpla los 30 días. Creo que la población de San Antón, el distrito de San Antón, la provincia de Criacán, o la región Puno, va a estar contento con esta obra que es de gran envergadura. Quiero felicitarlo particularmente como residente de obra del doctor Richard Anco. Desde el momento que he tenido la oportunidad de conocerlo, voluntariamente ha puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, para que esta obra salga adelante. Municipalidad Provincial de Pisco, trabajos de asfaltado, pistas y veredas. Quiero decirnos, por favor, como siempre, acá en la zona de Adenacé, que están trabajando. Juntos estamos construyendo. Aperturamos una nueva secuencia en la que conocerás las diferentes obras que viene ejecutando la gestión del alcalde Pedro Fuentes Hernández. Debemos impedir que algunos vecinos irresponsables que construyen y tengan su desmonte montado en la vía pública. El proyecto básicamente consta del asfaltado y la construcción de veredas de las calles Melastillaga, la calle 2, en la que estamos actualmente, la calle A, B y C, la que está al fondo, y la calle 2, que da el acceso a la zona de Pisco, que es la zona de San Isidro. Actualmente, como ustedes ven, el avance está sobre la calle 2. Estamos ya preparando el terreno para lo que es el asfaltado. Se va a colocar la imprimación asfáltica respectiva y luego se va a colocar la carpeta asfáltica de 2 pulgadas, como manda el proyecto. También se está trabajando en la zona de ingreso, en la calle Ismael Aspilla, donde están haciendo ese trabajo de corte para las ruedas arsantes, así como la construcción de veredas. Ustedes ven ya en las zonas laterales, se tienen las veredas. De todas las calles ya tienen las veredas, algo en las calles transversales que, por dificultades, en unas zonas de desagüe que está a punto de colapsar, se va a tener que estar generando un poco de demora. También, como ustedes ven, había acá también montículos de desmonte que vienen a bajar los vecinos, que por necesidad de la obra, nosotros hemos tenido que asumir y eliminarlos. Las dificultades que se tienen acá y a veces sin transmisiones, como ustedes ven, en esta zona se habían colocado, se tienen zonas con cercos, con mallas y con cinta de seguridad, pero lamentablemente muchos hacen caso omiso a eso y están circulando, lo que genera problemas con el trabajo de la maquinaria, que inclusive podría generar accidentes. Ustedes pueden verlo, se ve acá y a pesar del llamado que se les hace, cuando tenemos con los dirigentes, sigue dándose esta situación, lo que nos perjudica en gran medida el avance. De tal manera, señores, se pide el apoyo de todos ustedes, trabajaron con punto cero, el beneficio de nuestra zona de renacer, señores. Vecinos de Renacer, no dejes tu desmonte en la vía pública, ya que perjudica la ejecución de esta obra, que estamos próximos a culminar. Toma conciencia, juntos estamos construyendo. Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Agua Potable para Agricultores del Centro Poblado de Chen Chen. Agua Potable para Agricultores del Centro Poblado de Chen Chen ya es una realidad, con la finalidad de dotar con el sistema de agua potable y alcantarillado a los pobladores de las asociaciones agrícolas del Centro Poblado de Chen Chen. La comuna provincial, liderada por el alcalde provincial John Larrico Aila, realizó la colocación de la primera piedra de un proyecto anhelado hace más de 15 años. Para mí siempre va a ser un gusto poder poner un granito de arena para solucionar un problema básico en esta zona. Como dice Jacqueline, si es importante los servicios básicos, porque ahí empieza prácticamente una serie de obras que muy bien el dirigente lo ha puntualizado, que nosotros con mucho gusto hemos anotado. Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores agrícolas del Centro Poblado de Chen Chen, del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, el cual tendrá un plazo de ejecución de 300 días calendario, más de 10 asociaciones beneficiadas, alrededor de 2.000 habitantes. El presupuesto supera los 16 millones de soles, siendo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Es un ejemplo que junto a la empresa privada podemos cerrar brechas en bien de la ciudadanía. Municipalidad Provincial de Ucayali, inicio de obra de escalinata de la calle José Olaya. Porque mañana comienza esta importante obra que necesita la población de Contamana, un acceso que va a ser muy importante hacia la zona de la calle Mariscal Castilla. Una obra, una escalinata que se va a realizar en esta ciudad de Contamana. Ya estamos entrando en una época donde el verano va a ser el mayor tiempo que va a reinar y por lo tanto tenemos que aprovechar este espacio para ejecutar las obras. Muchos se exigen desde cuando ingresas, pero ellos no miden las condiciones del clima. Si tú inicias una obra cuando el clima es clonero, febrero y marzo, causa no solo perjuicios económicos, sino causa también perjuicios en la ejecución de la obra porque la empresa no puede avanzar y el contratante, como es la municipalidad, está obligado a ampliar los plazos. Pero ahora la cosa se es distinta. Por lo tanto, nosotros planificamos las cosas con responsabilidad. De tal manera que hace 45 días se ha anunciado la ejecución de esta obra, se ha solicitado y se ha adecuado todo el proyecto al reglamento de transportes y comunicaciones en lo que se refiere al desarrollo urbano. De tal manera, con todos los reglamentos y normas establecidas, nosotros hemos lanzado a licitación. Esta obra se han presentado seis o siete empresas de diferentes lugares y aquí la empresa contratista Marías EIRL ha ganado la licitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!